¿Cómo están, queridos estudiantes del taller de Ukelele? Espero que todo bien, y quiero comenzar este taller con un saludo que envían desde Colombia. Juana Estela, dice, todo juntito en YouTube. Dice, El pescador es una canción del gran compositor colombiano José Barros, interpretada por la grandiosa Sonia Basante Vides Totó la Mompocina. Les agradezco esas datas, porque a veces, yo estoy acá en Chile, y cantar canciones de otros países a veces hay desfases en cuanto a la información que podemos conseguir. Así que, muchas gracias. Con eso, ya estamos claros que vamos a ver hoy día El pescador. ¿Por qué? Porque tiene... La menor, Do mayor, Mi mayor. Vamos de a poquito, como siempre, haciendo... Ampliando la sucesión de acordes, ¿ya? Y el rasgueo, lo habíamos visto en el taller de guitarra, si no me equivoco, este era el ejercicio 42, en el taller de guitarra. Los rasgueos son los mismos, ¿ya? Solo que aquí suena un poquito más fuerte, y le podemos dar alguna intención distinta. Pero el pescador es... Y esto empieza en la menor. Vamos. Voy subiendo la corriente, con chinchorro y atarraya, La canoa de barrique, para llegar a la playa. Va subiendo la corriente, con chinchorro y atarraya, La canoa de barrique, para llegar a la playa. El pescador habla con la luna, El pescador habla con la playa, El pescador no tiene fortuna, Solo su atarraya, El pescador habla con la luna, El pescador habla con la playa, No tiene fortuna, Solo su atarraya. Regresan los pescadores, Con su carga pa' vender, Al puerto de sus amores, ¿Dónde tienen su querer? Regresan los pescadores, Regresan los pescadores, Con su carga pa' vender, Con su carga pa' vender, Al puerto de sus amores, Regresan los pescadores, Regresan los pescadores, El pescador habla con la luna, El pescador habla con la playa, El pescador habla con la playa, El pescador no tiene fortuna, Solo su atarraya, El pecho habla con la luna, el pecho habla con la playa, no tiene fortuna, solo su atarraya. Música El pecho habla con la luna, el pecho habla con la playa, no tiene fortuna, solo su atarraya. El pecho habla con la luna, el pecho habla con la playa, el pecho no tiene fortuna, solo su atarraya. Música 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 Música